¿Cómo están ustedes, mis queridos integrantes de la juventud prolongada? Mi nombre es Eduardo Rondón, soy un agente de salud certificado en 16 estados de los Estados Unidos. Me desempeño como director de marketing en la agencia Senior Health Pro y estaré con ustedes una vez por semana compartiendo información de actualidad, compartiendo tips y cosas que les ayudarán a ustedes a vivir mejor en esta su conexión Medicare. Antes que entremos en materia, vamos a hablar de algunas noticias relevantes en todo lo que es el universo de Medicare. Permítanme para compartir con ustedes lo siguiente. Este 7 de diciembre acaba de culminar lo que es el periodo abierto de inscripción. ¿Qué es el periodo abierto de inscripción? O mejor conocido por sus siglas en inglés como AEP o EIP. Es el periodo donde cada año todas las personas que califican pueden hacer cambios en sus seguros médicos o pueden tomar un seguro médico. Muy importante, tengan en cuenta que este periodo abierto es una vez por año. Pero no te preocupes, no te preocupes si no hiciste ningún cambio. A partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo comienza un nuevo periodo que se llama el OEP o OIP, por sus siglas en inglés, que es para todas aquellas personas que tomaron un plan de Medicare en el AEP, no estuvieron contentas con algunas características de su programa, probablemente el doctor ya no está dentro de la red y quieren hacer algún cambio, tienen este nuevo trimestre también. Así que no se asusten, no se asusten que sí tienen oportunidad de hacer cualquier cambio. Luego tenemos que el Seguro Social, el ente que regula todo lo que son los beneficios legales y contractuales de los trabajadores en los Estados Unidos, ha establecido un aumento para lo que es la cola, por sus siglas en inglés, que no es más que el aumento de las pensiones de un 8.7% para el año 2023. Felicidades por ese aumento y que lo disfruten todos. Ya saben, también guarden un poquito por allí, no vayan a gastarse todo el dinero. De igual forma, el costo de la parte B para el año 2023 cambió. Para el año 2022, el costo de la parte B de Medicare eran 170 dólares con 10 centavos. Para el año 2023 va a ser 164 dólares con 90 centavos. Es decir, tuvo una reducción de un 3,05%. Entonces, pendientes también, mi querida comunidad, con estos cambios. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de unas interrogantes que normalmente tengo en todas las visitas con los adultos mayores en nuestra oficina de Senior Help Pro. Y por teléfono tienen muchas dudas nuestra comunidad. Todas, todas, pero muchísimo más nuestra comunidad latina. A veces tienen muchas dudas en cuanto a unas interrogantes que nos vamos a hacer como son. Ya cumplí 65 años. ¿Y ahora qué hago? Yo trabajaba. Ya me retiré. Tenía el seguro de mi trabajo. ¿Debo cancelar el seguro de trabajo? ¿Debo continuar con él? ¿Cuándo se cancela? ¿Qué debo hacer para aplicar a mi Medicare? ¿Voy a estar cubierto con todos los servicios que necesito? ¿Y cuáles son esos servicios? ¿Me cubren la hospitalización? ¿Si salgo de los Estados Unidos a otro país, voy a estar cubierto? ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Será que la persona que me ayudó a inscribirme me explicó bien todo lo que necesitaba? Todas estas interrogantes las vamos a develar en este capítulo que tenemos de nuestro podcast de Conexión Medicare. Vamos a comenzar. ¿Puedo seguir trabajando después de los 65 años? Me comentaba un beneficiario la semana pasada y yo le decía, sí, por supuesto. Usted puede continuar trabajando después de los 65 años. Recuerden, recuerden que hay dos diferencias bien marcadas sobre los beneficios de Medicare y que surgen muchísimas veces una disyuntiva, una duda cuando hablamos de Medicare y cuando hablamos de Medicaid. Tenemos que saber diferenciar esos dos términos. El Medicare es una ayuda, es un beneficio federal que se lo ganaron ustedes por trabajar primero más de 10 años en los Estados Unidos, por ser ciudadanos o residentes permanentes y por tener 65 años. Esas son las tres condiciones fundamentales. Entonces, un derecho que ustedes adquirieron, porque ustedes pagaban año tras año sus taxes, fueron acumulando y ahora tienen el derecho de disfrutar ese beneficio. Quiere decir que ustedes pueden continuar trabajando después de los 65 años sin ningún impedimento. Otra historia es las personas que tienen Medicare, pero también tienen el Medicaid, que no es más que la ayuda estatal para las personas que están por debajo del índice de pobreza que establece la oficina del trabajo de los Estados Unidos. Esas personas no pueden o no deben trabajar. ¿Por qué? Porque se supone que tienen una ayuda para las personas de bajos recursos. De todas formas, siempre les digo, tenemos que ir a la fuente, porque la fuente es lo que nos da la información real. No lo que mi vecino tiene, porque la historia que tiene su vecino es totalmente distinta a la de usted. Y a veces me dicen en mis consultas telefónicas muchos beneficiarios, pero es que yo tengo un hermano que vive en tal sector y tiene otros beneficios distintos a los míos. Por supuesto, el código postal o el CIDCODE donde vive su hermano es distinto al de usted. ¿Correcto? Sí, sí es distinto. Son distintos planes de Medicare que hay allí. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto, porque muchas veces nos dejamos llevar por información que no es la veraz, que no es la fidedigna. Mi querida juventud prolongada, venga, escuchen, documentense, pero de la fuente, de los que tienen el conocimiento, no del vecino, no del amigo. Busquen a un profesional licenciado en vida y salud, que es el profesional que les va a orientar y que les va a dar la información precisa y certera de cómo aprovechar y mejorar todos los beneficios que tiene el Medicare para ti. Entonces, en conclusión, por supuesto que puedes trabajar. Si tienes solo tu Medicare, puedes trabajar y disfrutar de tus beneficios con Medicare. Si tienes Medicaid, te recomiendo que hagas una llamada al Departamento de Asuntos Humanos de tu estado, porque cada estado es distinto y le pregunte si usted puede trabajar. Hay algunos estados, porque sus legislaciones cambian, donde las personas pueden trabajar y su income no debe ser mayor a 20 mil dólares al año. Entonces hay personas que pueden tener un part-time, pueden tener su Medicare y pueden tener su Medicaid. Pero eso va a depender del estado donde vivan. Por eso es que es importante llamar a la Oficina de Asuntos Humanos de su estado que administra los programas de Medicare y ellos le darán la información certera. Entonces, ¿qué otras preguntas normalmente nos hacen en nuestras consultas telefónicas y también por acá en nuestra oficina de Medicare? ¿Saben ustedes que hay un programa de salud en los Estados Unidos que se llama ACA? A-C-A, que es mejor conocido como Obamacare. Ese programa fue un programa, y por eso lleva el nombre, Obamacare porque fue implementado en la administración del presidente Barack Obama. ¿Qué es lo que busca ese programa? Brindar salud asequible a muchos estadounidenses. Y ese programa, en principio, no tiene un tope de edad, ¿verdad? Entonces muchos de ustedes, pues tenían 60 años, no tenían un seguro de trabajo y se inscribían en lo que es el ACA, en ACA. Disfrutaban de ese servicio, hacían sus taxes porque cosa muy importante es esa. Tienen que hacer sus taxes porque van atados a ese beneficio de ACA. Pero ya tienen 66 y entonces consultan mucho. Pero ¿debo salir de lo que era mi plan de Obamacare o de ACA e ir a un plan de Medicare? La respuesta es sí. Y les voy a desmenuzar esto para que lo entendamos ambos, tanto ustedes como yo. ¿Qué es lo que pasa con ACA? ACA es un programa que no está diseñado para seniors. Es un programa para todos. Y es un programa subsidiado por el gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes empresas aseguradoras cobran una prima, cobran por los planes médicos. Puede ser que hay una compañía que cobra 500 dólares al mes por un plan de salud. ¿Y qué dice el gobierno? Ok, como tú estás en cierto, porque hay unos niveles de ingresos, tú estás en el nivel 3 de los ingresos, yo te voy a dar un subsidio que va a cubrir el 80% de esos 500 dólares que cobra esa compañía de seguro en su premium. El gobierno pone ese 80% y a veces el premium mensual que debe pagar el beneficiario es desde 0 dólares, como puede ser que pague 20, 30, 50, 100, dependiendo su núcleo familiar. Entonces hay personas que me dicen, yo con Obamacare no pagaba nada, era 0 dólares. Y ahora tengo 65, debo inscribirme en Medicare y me van a cobrar una prima mensual por la parte B, que para el año que viene, como si hablamos de este año, es de 170 dólares con 10 centavos. Entonces me dice, mejor era Obamacare, porque yo pagaba 0, no pagaba nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que Obamacare sea malo y Medicare sea bueno o Medicare sea bueno y Obamacare sea malo, sino que son dos programas distintos que van enfocados a dos grupos de personas distintas. El Obamacare va diseñado para personas que continúan laborando, que tienen un nivel de ingreso, pero no tienen un seguro de salud en los Estados Unidos. Y el Medicare es un beneficio federal, es un plan, es un seguro federal que está diseñado para las personas mayores de 65 años que ya acumularon los créditos respectivos y deben tomar ese plan. Entonces, ¿por qué les digo que deben tomar ese plan? Porque se recuerdan de lo que yo les acabo de explicar, que el Obamacare son subsidios que el gobierno les paga a esa compañía de seguros por prestarles el servicio de salud a ustedes. Quiere decir entonces que puede haber alguien que diga, bueno, yo definitivamente no voy a tomar el Medicare porque yo no tengo para pagar esos 170 dólares con 10 centavos. Yo me voy a quedar con Obama, que son 0 dólares. Y resulta que la persona tiene 66, tiene 67 y esa empresa de seguro viene y dice, no, tú no puedes estar aquí porque tú ya tienes más de la edad establecida porque son 60, es hasta los 64 antes de cumplir los 65. Yo le voy a dar de baja a tu seguro e inscríbete en Medicare. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? El gobierno pagó por esa persona uno, dos, tres, cuatro años, la cantidad de años que sea, un subsidio que no le correspondía. Y según lo que establece la normativa, el gobierno pudiera, ¿verdad? Pudiera cobrarle todos esos créditos que le otorgó a esa persona que debió haber estado inscrito en Medicare. Entonces, fíjense ustedes la connotación que tiene, el hecho de que ustedes estén informados de qué me aplica y de qué no me aplica. Entonces, yo los invito a que si ustedes califican para Medicare, si ya tienen esas tres condiciones de que hablamos anteriormente, nacionalidad o residente permanente, que ustedes tienen 65 años, que tienen más de 10 años trabajando en este país, que califiquen para el Medicare. Hay formas después de ayudarlo con el pago de la parte B de Medicare. Siempre va a haber partes para ayudarlos con eso. Entonces, no se preocupen por eso. Si lo que les preocupa es esa parte de los, del pago de la parte B de Medicare, hay formas de ayudarlo. Habla con tu agente de salud. Habla con nosotros que te podemos ayudar. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y ya regresamos con ustedes en esta Tu Conexión Medicare. Este programa es traído a ustedes gracias a Senior Health Pro Corporation. Si tienes 65 años de edad y busca un plan de Medicare que se adapte a sus necesidades y no sabe cuál elegir, llámenos ahora mismo al 1-800-204-1297 o visite nuestra página web seniorhealthpro.net. Recuerde, nuestro número es el 1-800-204-1297. Contamos con agentes calificados para brindarle una asesoría completa y ayudarle a elegir el plan que le brinde los mayores beneficios. Continuamos, nuestra querida juventud prolongada. Pues fíjense lo siguiente. Vamos a hablar ahora de un tema súper importante y que a veces es bien debatido por beneficiarios de Medicare. ¿Cuál es esta parte? Tenemos a un beneficiario que actualmente trabaja. Me dice Eduardo, yo no quiero renunciar todavía, yo todavía no me voy a retirar. Tengo 65 o voy a cumplir los 65, pero quiero trabajar hasta los 66 o hasta los 67 porque en la empresa donde trabajo, si te retiras a esa edad, vas a agarrar un monto distinto de pensión, de jubilación. Y yo le digo, ok, perfecto, puedes hacerlo. Tienes dos opciones fundamentales que siempre asesoran a las personas en esto. Primero, yo les comenté en el espacio anterior que Medicare está compuesto de cuatro letras. Medicare tiene la letra A, tiene la letra B, la letra C y la letra D. Ahorita les voy a ir explicando qué beneficios incluyen cada una de estas letras. En la letra A tenemos el beneficio de hospitalización. Esto se lo voy a decir a grandes rasgos, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a Medicare y Usted, que es el libro oficial, la publicación oficial anual de Medicare, le desglosa paso a paso todo lo que es, me disculpa un momentico, vamos a tomarnos un poquito de café con este clima. Perfecto. Entonces, nos dice todos y cada uno detallados de los beneficios que tiene cada una de las letras. Entonces, la letra A tiene todo lo que es la parte de hospitales, la letra B incluye la parte de los doctores y ya hablamos que la letra B tiene un costo para este año 2022 de 170 dólares con 10 centavos. La parte C de Medicare cubre el 20 por ciento que Medicare no cubre y los beneficios adicionales como visión, dental, audición, transportación, gimnasio, medicina joven de cauna y tenemos la parte D que incluye lo que son los medicamentos recetados. Entonces, un beneficiario que trabaja y que me dice voy a seguir trabajando hasta los 65 ya va a cumplir hasta los 66 perdón, ya va a cumplir 65 me dice ¿qué debo hacer? Ok, puedes hacer dos cosas. Primero, aquí yo siempre les digo agarra la calculadora y vamos a echar números que aquí lo importante es eso porque muchas veces me dicen oh, es que yo tengo seguro del trabajo ya a mí me cubre mi seguro de trabajo. Ok, perfecto. ¿Y cuánto pagas por tu seguro de trabajo? Pregunta muy importante. Dependiendo la compañía donde laboran a veces me dicen no me descuentan mensualmente 150 dólares por el seguro de trabajo. Ok, te descuentan poquito menos de lo que descuenta Medicare por la parte B y dime algo ¿tienes copago? Sí, cuando voy al médico primario tengo que pagar 20 dólares y cuando voy a un especialista tengo que pagar 50. Ok, con Medicare paga cero un médico primario y un especialista puedes pagar 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares quiere decir que por allí ya hay un ahorro ¿verdad? Entonces esos son los números que nosotros debemos calcular como profesionales de salud de todo lo que es la parte de agentes de vida y salud para nuestro beneficiario. Súper importante esa parte. Pero hay casos donde nos dicen no Eduardo yo no pago nada por el seguro de mi trabajo y no tengo ningún copago me cubren todo no pago por exámenes no pago por médico primario no pago por especialista ok, perfecto. Entonces ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Yo les recomiendo a esas personas inscríbete en el Medicare pero solamente vas a tomar la letra A ¿por qué? Porque la letra A no tiene costo la letra A ya la has pagado con tus años de servicio puedes tener tu letra A tú dices en el seguro social o el profesional de vida y salud que te está asesorando va a colocar en tu aplicación que tú solamente aplicas por la letra A porque tienes seguro de tu patrono de tu empleador o de la unión o de la compañía donde trabajas solo te va a llegar la tarjeta de Medicare con la letra A no te van a cobrar nada y puedes continuar con tu plan de seguro de tu trabajo cuando finalices que tú dices ya ya trabajé ya llegó el tiempo de mi retiro tú solamente haces tu aplicación por la letra B y no vas a tener ninguna penalización que esto es algo muy importante que lo vamos a tocar en nuestro próximo podcast vamos a hablar de las penalizaciones entonces no vas a tener penalizaciones y vas a ya adelantar la mitad del camino con lo que es tu aplicación de Medicare ¿cuál es el otro escenario? pues este beneficiario me dice que si él paga por el seguro de trabajo le descuentan tiene copagos y yo lo asesoro y le digo pues entonces te saldría mejor tener tu seguro de Medicare que es un seguro de Medicare que tiene una coventura mucho más amplia tienes menos copagos dependiendo el plan que tomes vas a tener tu letra A, B, C y D de Medicare y solamente vas a pagar como lo que es este año 170 dólares con 10 centavos y vas a tener mejores beneficios entonces esa persona en vez de hacer solo la aplicación de la letra A va a hacer la aplicación de la letra A y B de Medicare va a cancelar el seguro de trabajo y va a comenzar a disfrutar de sus beneficios con Medicare siempre de la mano y siempre asesorados por un profesional de lo que es el área de vida y salud de certificado con Medicare siempre les digo esto para que les dé la mejor opción y transiten por este camino de Medicare de la mejor forma pues mis queridos integrantes de la juventud prolongada con esto vamos a culminar el tema de hoy vamos a culminar la sesión de hoy no sin antes recordarles que nos pueden mirar que nos pueden buscar por nuestras redes sociales que aparecen por acá abajo pueden verme a través de nuestro canal de YouTube y pueden escucharme a través de nuestro programa de radio por favor guarda comenta y comparta con tus familiares y amigos toda esta información que sé que les va a ser útil recuerda mi nombre es Eduardo Rondón y una vez por semana estaré por aquí contigo compartiendo información comenta comenta por aquí abajo comenta los temas que quiere que toquemos en nuestro programa este es tu programa esta es tu conexión Medicare entonces como siempre les digo estar informados es estar saludables este programa es traído a ustedes gracias a Senior Health Pro Corporation si tienes 65 años de edad y busca un plan de Medicare que se adapte a sus necesidades y no sabe cuál elegir llámenos ahora mismo al 1-800-204-1297 o visite nuestra página web seniorhealthpro.net recuerde nuestro número es el 1-800-204-1297 contamos con agentes calificados para brindarle una asesoría completa y ayudarle a elegir el plan que le brinde los mayores beneficios ¡Gracias!